Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, a esta hora, las cuatro y media de la mañana en el Golfo Pérsico, 40 grupos de rescate y socorro exploran las montañas que marcan la frontera natural entre Azerbaiyán e Irán en busca del primer ministro y el canciller iraní, que habrían sufrido un accidente en las alturas a bordo del helicóptero que los debía regresar a Teherán después de inaugurar una represa en la zona. El helicóptero en el que viajó el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, despegó de la ciudad de Tabriz. Veinticinco minutos después, aterrizó de emergencia cerca de la población de Uzi, aparentemente porque el piloto perdió visual por densa niebla en el área que sobrevolaba de la provincia de Azerbaiyán Oriental, donde el mandatario inauguró una represa en compañía de Ilam Aliyev, presidente del vecino país Azerbaiyán. Ibrahim Raisi viajaba en compañía del ministro de Asuntos Exteriores iraní, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, el imán Muhammad al-Hashem, y estaban escoltados por otros dos helicópteros que regresaron sin inconvenientes a Tabriz. Veinte equipos de rescate apoyados por drones y miembros de la media luna roja buscan la aeronave en el bosque de Bismarck, con ayuda además de dos tripulantes del helicóptero presidencial. Lo positivo del asunto hasta el momento es que ha habido comunicación en varias ocasiones con uno de los pasajeros del helicóptero y con uno de sus tripulantes. Antes de tomar el helicóptero y regresar a Teherán, el presidente iraní envió un nuevo mensaje de respaldo a los palestinos y de desprecio a Israel. Pensamos que Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán. Estamos convencidos de que los pueblos de Irán y Azerbaiyán continúan apoyando a los pueblos de Palestina y Gaza y que detestan al régimen sionista. Ciudadanos que rechazan las medidas de este líder del sector político más extremista de Irán y a quien el gobierno de Israel bautizó como el carnicero de Teherán, lanzaron fuegos artificiales en diferentes ciudades del país persa.